Bienvenidos a manualidadesconiños.com episodio 946 Cómo hacer un perfume floral sencillo con base de agua Para las flores te recomiendo que utilices rosas, jazmines, violetas, lavanda, lirios o manzanilla Estoy utilizando rosas porque es lo que está disponible en mi área en este momento Si te gusta este video no te olvides de hacer clic en el botón que dice suscríbete Para así ver más videos de mi canal Utilizaré dos rosas, pero puedes utilizar más si así lo deseas Saca los pétalos y el centro de las flores y ponlas en un tazón Luego ponlas en un pilón y tritura los pétalos Ponlas de nuevo en un tazón Y agrega medio vaso de agua Puedes agregar un vaso de agua entero si vas a poner esto en la estufa en vez del microondas Pon en el microondas Y mira cada 20 segundos comprobando que el color de las rosas salió en el agua Deja enfriar Y utiliza un colador para así sacar solo el agua Agrega una o dos cucharadas de esencia de limón O como decimos en turco colonia O puedes utilizar alcohol para cortaduras Sí, el mismo alcohol que te ponen cuando te cortas Mezcla bien y transfiere la mezcla a una botella de spray o una botella de champú pequeña Cuanto más se quede la fragancia en la botella, más potente será su olor En Turquía es una importante tradición el ofrecer esencia de colonia de rosas o de limón Durante las visitas de los familiares, vecinos y amigos durante los días de fiestas Usualmente se ofrece colonia en las manos Y luego le damos dulces o chocolates a las personas que nos visitan Esto es una parte esencial de la hospitalidad turca Yo he creado esta esencia con un olor muy delicado por este propósito Para ofrecerla a las personas que nos visitan y utilizarla como aromatizador Este no es un perfume muy potente Pero si quieres que yo te enseñe a hacer un perfume mucho más potente Utilizando una base de aceite Déjame saber en los comentarios Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado Y nos veremos en el próximo video ¡Adiós! Si te gustó este video, no te olvides de hacer clic en el botón que dice suscríbete Para así ver más videos de mi canal Chau! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video